Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Sergio Ruiz, esto es El Universo por Descubrir y una vez más tenemos a nuestro amigo Estefan, Estefan Loche, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, otra vez estar contigo es un placer siempre y pues vamos con otro apasionante tema Sí, 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 hoy toca uno bueno, ¿eh? Sí, bueno, las otras también, creo yo, vamos Yo es que siempre me gusta, ¿no? Me gusta decir, ¿no? Cuando son temas buenísimos, Meca Ultra, sabes que está siendo muy bueno el tema de las arvisuras tuya, excepcional, ya nos contarás en otro episodio que quiero que toques otra vez el tema que sigas tocando el tema porque es bastante interesante y más con todos los datos que estás recibiendo es bueno, queremos seguir, tenemos ya seguidores que te siguen a ti y nos siguen a nosotros y claro, ya se interesan, oye, ¿para cuándo otro con el tema de arvisuras y tal? Y creo que será emocionante hacerlo Simplemente, si me permites mencionar que ahora, como sabéis ya que acabo de tener el primer contacto con Stuart Swirlow pues lamentablemente que este primer vídeo no ha salido tan, tan bien como pensaba Luke porque no tenía tiempo Stuart estaba de gira, o aún está de gira aquí en Europa, estaba justamente en Holanda y me ha podido conceder 15 minutos y en 15 minutos apenas he podido presentarme y hablar un poco del tema porque él no conoce las arvisuras y entonces quería presentarle un poco el tema y luego pues tengo montones de preguntas pero apenas le he podido hacer dos o tres ¿sabes? porque se ha tenido que ir, entonces con esta prisa pues ¡buah! ¿sabes? entonces no ha salido, sí, no ha salido tan bien como quería pero en fin, no es un problema porque pronto cuando él vuelva a su casa pues entonces volvemos a tomar y vamos a analizar más o menos su experiencia con lo que cuentan las arvisuras con otros descubrimientos o también de parte de investigadores decirlo así esto será una serie bastante quizás larga de temas, de vídeos y otra parte es lo que estoy haciendo lo que acabo de empezar también con la señora Ruth Sotomayor, si suena, sí pues también hemos empezado una serie, vamos a hacer el jueves que viene porque según la fecha no sé cuándo va a aparecer este vídeo en tu canal, vamos a hacer, no porque fechas me entiendes grabamos hoy pero la gente a lo mejor lo ve desde hace, después de una semana entonces ya habré grabado ¿sabes? con Ruth, bueno en fin, no importa ¡Qué bueno, qué bueno el tip! Bueno, en fin, entonces simplemente decir que pues con ella también tengo previsto una serie de vídeos para analizar sus descubrimientos y a ver si encajan con lo que yo tengo y todo entonces intentar hacer una imagen, ¿cómo deciros? Global, ¿no? Global, sí, más exacta en lo que se pueda, ¿no? Pues bien, sí, pues estoy en ello Creo que será bastante interesante, ¿eh? Sí Va a ser bastante, bastante interesante Como te digo, sabes que ya hay seguidores del universo por descubrir seguidores tuyos ya y estamos a la espera de todo este tema de las visuras que otro día tocaremos, por supuesto queremos que sigas dándonos estas teorías tan buenas, tan cercanas porque parecen cada día que están tomando más forma Claro, mira que te propongo una cosa porque justamente en las visuras acabo de encontrar, a ver, que es mucho no he podido leerlo todo tampoco pero acabo de encontrar algo sobre la luna y por qué podría ser esa luna que tenemos ahora una luna artificial o por lo menos que ha sido traído aquí es un tema que podríamos tocar ¡Qué bueno, qué bueno! Es bastante interesante Vamos hoy a tratar un tema que es fantástico nunca mejor dicho haciendo honor a la palabra pero tiene su porqué, ¿no? tiene su realidad, ¿no? que es el proyecto Rayo Azul, ¿no? Blue Beam Voy a, si no te importa, voy a decir más o menos una pequeña introducción y vamos viendo etapas por etapas, ¿vale? porque es interesante, ¿vale? Sabes que esto es una cierta teoría de la conspiración, ¿no? creada por Seger Monash, ¿no? el canadiense según la cual involucran al Bilderberg la NASA y el gobierno de los Estados Unidos como no para producir apariciones extraterrestres y también apariciones divinas más cercanas a las religiones totalmente artificiales quiere quebrantar la conciencia de todos los humanos y proclamar, ¿no? y facilitar, ¿no? el camino hacia el nuevo orden mundial consta de... El tema es cómo Sí, de cuatro etapas pero claro ¿hasta qué punto podemos llegar a decir? y ahora tocaremos las diferentes etapas sobre esta primera introducción que acabo de hacer y de decir que para que todo el mundo lo tenga claro quien ya no lo sepa que seguramente lo sabrán que es el Blue Beam ¿hasta qué punto? estaríamos hablando de que algo así puede llegar a ser real ¿no, Stephen? Seguimos, Stephen hemos tenido que cambiar de plataforma dado que Skype no estaba dando problemas y seguimos seguimos con la exposición que estabas haciéndonos y sobre todo lo que estabas compartiendo con nosotros, Stephen Muy bien, pues comparto pantalla contigo entonces porque realmente esta plataforma me gusta más que es más sencilla es más... bueno es realmente profesional para este tipo de eventos de hacer realmente parece bastante mejor vale, entonces solo nos esperamos un segundo para que empiece a transmitir la pantalla y yo también podré ver si ya transmite o no entonces te comparto unas imágenes donde podremos ver realmente un poquito lo que es la la teoría o la idea de cómo se generan las imágenes holográficas veo que ya está transmitiendo confirmamelo si puedes por favor si si ya lo ves ¿no? si, si, si ok vamos a ver vale tendría que ponerlo para que todo el mundo lo pueda ver vamos a ver bueno ok pues bien veamos realmente de lo que se trata es en este caso de rayos láser que claramente de una calidad no necesariamente tiene que ser de color roja ¿no? sino que de una calidad superior que pueda transmitir imágenes que puede transmitir información realmente en este caso lo que veis en pantalla estaría utilizando como un espejo semitransparente y unas lentes de amplificación o de magnificación no se puede decir entonces tal como podéis observar hay un objeto en un sitio hay otro objeto en otro sitio que convergen entonces aparece el mismo objeto en tres dimensiones más o menos lo que podéis imaginar un poco incluso como aparecen por ejemplo en últimamente en el cine de tres dimensiones parecido lo que pasa que el cine no es holograma sino que simplemente a través de las gafas ¿no? pues puedes ver es un engaño del cerebro realmente es un efecto es un efecto de imagen bien el tema es que para generar imágenes pues claramente que se necesita una tecnología de proyección para transmitir la imagen en el aire puro no es que vayamos a proyectar sobre algo fijo sobre una pantalla blanca por ejemplo no sino que tiene que aparecer en el espacio ¿sí? aunque sea aire digamos ¿no? sí pues bien incluso sobre las nubes por ejemplo pero en fin y esto realmente se podría hacer desde el espacio incluso que ahora te pongo otra imagen lo voy a aumentar un poquito ¿vale? desde el espacio para poder proyectarlo en muchos sitios en el planeta a la vez por ejemplo y con estas cosas con estas proyecciones ellos pueden transmitir o la tecnología puede transmitir imágenes de todo tipo de lo que quieran pero realmente absolutamente lo que aparte aparte de estar viéndolo mandame las me vas a mandar las imágenes porque las voy a poner aumentadas ¿vale? en la conversación creo que es mucho más conveniente para que todo el mundo pueda ver realmente lo que interesa pero mi pregunta es perfecto mi pregunta es sinceramente ¿crees realmente que esto puede llegar a darse? de hecho quiero decir que es posible que ya lo hagan ¿por qué? porque te quiero mostrar unas imágenes que ya han pasado ya han ocurrido en el mundo y está la sospecha que sea efecto blue beam y fíjate por ejemplo pueden como dice también la teoría pueden aparecer digamos así apariciones religiosas divinas sí esta misma que tienes o esta otra por ejemplo porque hablan de la segunda venida de Cristo por ejemplo que puede ser un engaño porque sencillamente son imágenes incluso podrían transmitir sonido ¿sabes? tal como digo pero fíjate que han ocurrido ya fenómenos muy raros en en el cielo digamos así que no tienen una explicación algunos dicen que eran ovnis otros dicen que eran otra cosa o luces muy raros que realmente no tienen una explicación clara científica como han podido crearse naturalmente estas imágenes o estas no sé efectos ¿no? pero lo que te voy a poner seguramente que esta misma que va a aparecer ahora ahora ya seguramente que lo conoces esto realmente parece un efecto blue beam porque realmente a ver vamos a ver ¿de dónde es? ovni no es ¿vale? es algo estático un poco modificado me refiero está en movimiento está cambiando ¿no? y hay otro que parece más una espiral también si te das cuenta y esto esto aparecieron este tipo de imágenes aparecieron en el mundo entero en diferentes partes pero hay otro hay otro ahora te pongo una otra imagen fíjate en este y parecidos a esto también en China en Brasil en muchos sitios igual vamos a recibir fíjate es posible que vayamos a recibir comentarios de gente que habrá visto ¿sabes? no lo sé puede ser pero y otro más fíjate como esta de aquí sí como esta de aquí que ahora lo cambio eso se suele dar ahora y normalmente luego se dice que son o misiles que están cruzando el cielo o son satélites o son meteoritos pero el tema es el tema es que no van tan rápido es decir que esto desarrolla lentamente porque incluso hay un vídeo es que ahora no encontré el vídeo en Youtube para poder compartirlo donde está grabado realmente como lentamente está desarrollándose y como decirlo así explodando digamos pero con muy muy tranquilo con mucha tranquilidad es decir que no es de golpe que es en unos segundos se forma todo esto no esto está allí durante muchos minutos ¿sabes? empieza y se desarrolla se expande ¿sabes? y te pongo un otro mira también está se han presenciado en muchos sitios eso es lo que me refería yo muy bien es decir que no se explica bien pero no podríamos tener la certeza que sea un satélite que se cae no porque un satélite que cae a la Tierra porque realmente hay un montón de chatarra allá afuera ¿sabes? y esa chatarra pues realmente a veces entra en la Tierra cae al suelo pero no no tiene este fenómeno no crea este fenómeno sino que simplemente como si fuera un no sé como se dice que es una estrella fugaz ¿no? porque prende fuego ¿sí? y deja un rastro en el cielo pero esto es muy rápido es decir que cruza el cielo con velocidad y luego cae al suelo y ya está ¿vale? pero y hay otros hay otros fenómenos mira por ejemplo como nubes muy raros por decirlo así ¿sabes? y seguramente que sabrás el caso de las apariciones de una cierta ciudad en el cielo en China en China ¿sí? ¿recuerdas esto? incluso se está dando hace poco se ha vuelto a dar otra vez muy bien y no sólo esto por ejemplo fíjate otra otra interesante con nubes y un agujero en el medio pero bueno en fin estos temas de las nubes también podrían ser efecto de harp esto no lo excluyo podría ser harp pero ya veremos en cambio lo que son imágenes y entonces hay otro más si tú recuerdas seguramente este fenómeno que se grabó en muchas partes en el mundo incluso en las pirámides ¿no? incluso en las pirámides se está soliendo hasta ver ahora ¿no? incluso ¿no? si yo ahora no me busqué pero sí recuerdo haber visto encima de pirámides pues estos estos fenómenos realmente que no se explican de ninguna manera ¿sabes? es posible que sea digamos sospecha de de Bluebeam ¿ok? porque otra cosa no me explico pero pero si si Estefan si nos vamos a la primera etapa del Bluebeam estamos hablando que que la primera etapa con ayuda de ciertos sistemas que se dicen que es el hard uno de ellos tendríamos la destrucción de todo conocimiento arqueológico por medio de desastres naturales a ver esa es la primera etapa del del de este proyecto ¿no? sí 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 pero fíjate una cosa porque mira para que te hagas una idea si nos fijamos o si nos centramos en lo que es la el propósito de todo esto entonces tal como hemos dicho que puede ser tranquilamente la nueva orden mundial para unificar los pueblos o sea decirlo así crear un solo sistema crear un solo gobierno mundial entonces necesitan un digamos así una causa por el cual todos los pueblos lucharan ¿sabes? conjuntamente como si fuera por ejemplo en la película de Independence Day y fíjate realmente lo que está pasando es que si los pueblos están en guerra entre ellos nunca se podrán unificar lo único que se podrán o sea el único caso que se puedan unificar es cuando luchan conjuntamente por una sola razón o por un solo objetivo ¿sabes? y esto es que la amenaza tiene que venir de fuera porque digamos todos somos humanos y entonces no nos afecta únicamente a un país sino que afecta al planeta por lo tanto lo que pueden hacer aquí es presentar imágenes holográficas claramente falsas para que la humanidad empiece a pensar como tú dices la primera fase la segunda fase la tercera fase cumpliendo estas fases ¿cómo? para que la humanidad empiece a cambiar de paradigmas por ejemplo y podrían hacer presentar incluso la llegada de Cristo falsamente y que ¡guau! que bien que llega un profeta ¿no? estaríamos estaríamos hablando ahora mismo de esa segunda fase que es el espectáculo ¿no? que se puede ver ¿no? ese espectáculo o divino o extraterrestre o a saber claro esto puede ser una cosa es decir que viene un dios la vuelta de un dios que hace unificar a los pueblos la otra parte podría ser una invasión extraterrestre falsa claro pueden mostrar ahí un montón de ovnis tirando rayos y entonces la gente entra en pánico y lo que tenemos que hacer es unificarnos y luchar contra ellos y cuando ya están todos firmados automáticamente unos acuerdos ya está hecho todo es la trampa entonces realmente lo que ocurre lo que ocurre es que fíjate simplemente que nos están dando pistas justamente lo que incluso hemos mencionado en el vídeo anterior si recuerdas sobre películas de Hollywood las últimas muchas últimas que están apareciendo acaba de salir en DVD me parece la quinta ola correcto tiene relación a todo esto muy bien exacto es decir que invasiones extraterrestres contra los cuales la humanidad lucha conjuntamente como he mencionado por ejemplo la película del Battleship el campo de batalla Los Ángeles Skyline no sé cuántos más hay varios entonces últimamente estas películas lo que pretenden es transmitir una información subliminal a la gente que es posible que nosotros suframos realmente una invasión extraterrestre de algún tipo y esto prepara al ser humano al subconsciente para este evento inconscientemente entonces lo que puede ocurrir es que cuando utilizan el Blue Beam para proyectar un montón de naves o un montón de no sé invasión ¿sabes? aunque sea falsa producen un tipo de reacción en el humano porque ya está preparado ups tenían razón esta gente con las películas acabamos de tener una invasión vamos a luchar contra ellos ¿cómo? unificándonos pero es que hay más es que hay más con todo lo que tú dices entra claro entra incluso lo que estuvimos hablando del MK Ultra con la comunicación telepática bidireccional es decir esa supuesta comunicación de que nuestro Dios nos está hablando nos está diciendo algo y solamente lo escuchamos cada uno de nosotros por ser esa frecuencia baja y fíjate que esto también podría ser transmitida por los satélites es decir unas ondas bajas o muy bajas ¿sabes? como comunicación telepática digamos empiezas a oír oír no sé en VLF o en LF ¿no? que se llama profesionalmente hablando también sí very low very low frequency extremely low frequency que quiero decir ELF y LF entonces realmente allí lo que pasa es que tú estás escuchando unas voces y piensas que son reales pero todo es una farsa todo es un montaje de teatro ¿sabes? entonces la gente lo que hace es que entra en pánico ¿qué es lo que está pasando? ¿sabes? y fíjate cuando mucha gente está empezando a escuchar la misma cosa no solamente una persona es decir que no tendremos casos aislados aquí una persona allá otra persona no masas están escuchando a la vez la misma cosa esto quiere decir que realmente es manipulación entonces lo que yo quiero decir no caigáis en la trampa ¿me explico? entonces hay que saberlo para que si ocurre si llega a ocurrir es que no me lo no me lo trago y no entro en pánico porque es falso ¿sabes? porque si realmente a ver yo os digo una cosa invasión extraterrestre jamás ocurrirá jamás porque no no podrá ser hay demasiada gente aquí fuera que está en contra de la invasión es decir que están controlando la situación de hecho todo el sistema está cayendo todo el sistema de manipulación de los dracos de los otros de otra gente también que hay diferentes razas con diferentes planes digamos diferentes agendas incluso lo que mencionó para seguir creando híbridos y sacar otra cosa sustituir la raza humana con otra cosa pero en fin hay gente sería esa supuesta evolución no lo va a permitir no lo va a permitir entonces tranquilos porque invasión no habrá exterminio del ser humano no habrá ¿vale? entonces lo que ocurre es que lo que quieren hacer todos los intentos ¿por qué? fíjate que los reptilianos dracos lo que sea quien sea están desesperados realmente desesperados para tomar el control final es decir tomar el control sobre la humanidad por eso dije yo varias veces que quieren salir a la superficie ahora la última vez que hablé con Stuart bueno perdón la primera vez que hablé con Stuart dijo dijo claro ellos intentan ahora sacar de nuevo Lemuria de bajo el mar ¿cómo? no lo sé con tecnología con los terremotos que está ocurriendo están moviendo las placas tectónicas para volver a intentar hacer algo de elevar el fondo marino no lo sé podría ser podría ser ¿ok? entonces yo lo que dije es que quieren salir a la superficie debajo de la tierra por eso si tú quieres no sé podríamos hablar un día de pero ya está el vídeo allí invito a todo el mundo a verlo por eso por eso me da a mí mucha sospecha el tema de chemtrails que realmente lo que está haciendo lo que está ocurriendo junto con el chemtrails junto con la deforestación junto con el HAARP junto con la manipulación del tiempo de ¿sabes? de todo esto del tiempo lo que está ocurriendo es realmente una terraformación ¿ok? ¿para qué? para reducir el nivel del oxígeno en el aire subir el nivel del nitrógeno porque ellos respiran nitrógeno ¿sí? y cuando está todo bien formado salen a la superficie y claro ¿por qué tanta últimamente fíjate ¿por qué tanta propaganda para los reptilianos para que ellos nos han creado también la versión de Sitchin bueno Sitchin no dice que son reptilianos es verdad Antón Paz dice que son reptilianos pero que dicen que los Anunnaki que no sé qué que dioses sumerios que nos han creado a nosotros pues no ahora Stuart me confirmó que somos descendientes del ira pero mezclados con ADN Draco porque nos han manipulado genéticamente lo ha confirmado él es decir que él tiene una experiencia pronto veréis otros vídeos que él cuente su experiencia ya veréis entonces realmente esto es lo que está ocurriendo es que están desesperados para tomar el control final pero no podrán ¿por qué? porque está ocurriendo un despertar realmente en masa poco a poco ¿sí? por lo tanto no podrán no tendrán éxito ellos de hecho el sistema ya se está cayendo todo el sistema se está desmoronando ya entonces simplemente deciros que este tema el Bluebeam el Harp otros ah Bluebeam está también vinculado con Montauk claro el proyecto Montauk no sabías proyecto Montauk está vinculado entonces ¿por qué? porque es manipulación mental claro es lo que estuvimos hablando es una de las primeras etapas claro ¿qué son estas cosas? realmente son digamos así herramientas para tomar el control sobre la mente humana pero es más estamos hablando que hasta el grupo el grupo Bilderberg estaría implicado en todo esto claro claro que sería uno de los puntos en hablar siempre cada año sería el Bluebeam sí claro y tanto ¿por qué? porque de esta manera manipulan las creencias del ser humano ¿sabes? porque como dije en otras sesiones también nosotros somos manipulables altamente manipulables ¿por qué? porque tenemos un sistema de creencias y mientras la tengamos tan rígida ¿sabes? es manipulable inconscientemente pero desde el punto desde el momento cuando el ser humano toma conciencia de que yo mi vida se rige según mis creencias lo que yo creo que es verdad entonces entonces a mí me pueden llevarme de la nariz ¿no? como se dice ¿no? o sea conducirme sí, sí totalmente vamos ser un un perrito para el poder pero sobre todo llegando a esta cuarta fase que finaliza el proyecto el supuesto proyecto Bluebeam Stephen habla sobre todo de esas manifestaciones por medio de equipos electrónicos no solamente de divinidades mayormente habla y siempre suele hacer hincapié sobre extraterrestres eso es esto es lo que decía es decir en la cuarta esa cuarta ola que venía a referencia a esa película estaríamos viviendo ya con los alienígenas digámoslo así en nuestras calles por ejemplo y realmente eso es difícil de creer que es una claro lo que pasa que es un tema fíjate que es un tema que es diferente cuando realmente una nave extraterrestre aterrice físicamente y que salgan los seres fuera y que tú puedas tocarlos es diferente no es que que vayan por ahí volando por el cielo y que la gente los ve no sabe lo que son y a lo mejor alguien suelte pues no se transmite la información ah es una invasión extraterrestre huyid salva tu vida ¿no? claro la gente entra en pánico entonces ¿qué tenemos que hacer? pues claramente unificar los pueblos para combatirlos y ya está ¿qué es lo que va a ser? van a emitir un documento ¿sabes? que decir unificamos los pueblos tatatatam todos los pueblos todas las naciones lo firman cuando está firmado se acabó el espectáculo la cuarta la cuarta fase que dice que se firmará en la ONU un acuerdo mundial entre todas las naciones para unirse y no utilizar las armas nucleares para poder ellos tomar un solo gobierno el poder y el poder de todas esas armas nucleares no es decir realmente estaríamos hablando de conseguir un poder absoluto sobre sobre todos nosotros y esto es lo que lo que realmente si vosotros leís dos libros que es de Aldous Huxley y de George Orwell 1984 y perspectivamente el mundo feliz un mundo feliz pues realmente está explicando dos versiones diferentes de una nueva orden mundial pero digamos uno es más positivo o sea uno es a través del control mental digamos control poco a poco y la otra parte es a la fuerza ¿sí? el otro libro entonces por ejemplo George Orwell explica un un sistema de dictatura totalitarista un estado policial ¿sabes? donde la policía pues obliga o impone la ley que se va a poner entonces no habrá solo es decir solo habrá una una sola un solo gobierno un solo ejército una sola moneda ¿sabes? de cambio que no será ya metálico será digital solamente aquí podríamos hablar del tema del microchip por ejemplo que por por cierto en Canadá ya es obligatorio para los nuevos nacidos eso es una noticia de ayer o ante de ayer no yo tengo unos amigos ahí en Canadá y tengo también una amiga en México que tiene a su hija en Canadá y le dijo esto mira si tú quieres digamos pedir servicios sociales o servicios de salud ¿sabes? sin el chip no te hacen nada nada es decir que no te obligan a meterlo pero no te sirven es decir si tú vas al hospital y no tienes el chip puedes salir del hospital que no te hacen nada esto dijo ella la hija entonces lo sé de persona digamos así directa directa casi ¿no? vale entonces por otra parte es decir el microchip será para el control absoluto del ser humano es decir monitorear a todos los humanos porque esto es lo que pueden hacer entonces otra parte será un solo una sola creencia digamos así o religión mejor dicho una sola religión de todo el planeta ¿cuál de ellas? no lo sé cristianismo no lo sé el islam no lo sé ¿cuál de ellas? no lo sé o ninguno de estas sino que habrá otra nueva a lo mejor lo que estamos llamando por ejemplo no sé new age quizá no lo sé no lo sé pero ya ya se verá yo no creo que lo consigan sinceramente no creo que lo consigan yo creo que no no tiene mucho el proyecto Bluebeam siempre se está hablando en todos los medios se habla pero yo insisto en que esto es un eso es un grandísimo tema conspiranoico que realmente tú estás exponiendo realmente que se puede llegar a dar que existe esa tecnología para que se pueda llegar a dar pero implicaría quizás para estos momentos implicaría demasiadas cosas ¿no? implicaría demasiadas cosas conjuntas para que se pudiera llegar a dar y estar preparados ¿no? creo que la humanidad debería de pasar primero por muchísimas más etapas para poder llegar a aparecer algo así fíjate si queréis si queréis tomarlo de esta forma mira cuando nosotros cuando científicos por ejemplo hacen algunos experimentos pues siempre hay que contar con todo tipo de variables ¿no? incluso en matemáticas ¿verdad? entonces si estamos mirando desde el punto de vista de acontecimientos esto ya tendría que ser por ejemplo mecánica cuántica digamos así probabilidades de ocurrencia de una cosa ¿qué probabilidad hay de que este tema del Blue Beam o de de la nueva orden mundial que ocurra realmente ¿qué probabilidad hay? ¿qué se puede hacer? ahora si tomamos en cuenta los dos libros que mencioné antes más o menos se puede ver en el mundo lo que está pasando más o menos se plasma pero la mezcla de las dos no una sola la mezcla de los dos sí pero a eso me refiero para realmente para realmente poder decir prever un futuro probable y decir que está 100% probable que ocurra no puedes decirlo ¿sabes por qué? porque tienes que contar con variables del pueblo entero mundial ¿sabes? que pueden haber cosas no sé resistencias de parte del pueblo gente que despierta gente que hace no sé que digamos contraargumentos informaciones por filtración de informaciones que estarían dificultando justamente llevar a cabo este plan entonces si tú no cuentas con estos variables pues el resultado no sale como tendría que salir claro pero lo que sí es cierto sí es cierto es que están probando están intentando pero porque quizás siguiendo tu teoría estoy pensando ahora mismo que puede llegar a ser Stephen para que una vez ciertas situaciones se hayan dado de este proyecto de diferente forma se pueda dar a conocer ciertas cosas o se pueda dar a controlar a la población mundial una vez estas variables hayan sido eliminadas sí pero no están eliminados ¿qué es lo que hacemos tú y yo ahora? sí claro vale y no somos los únicos no entonces no están eliminados y no se eliminarán ¿sabes por qué? porque cada vez está en aumento el tema de divulgación no está bajando está aumentándose la divulgación por eso digo que no podrán eliminarlo porque incluso se están creando grupos sociales grupos de personas con con un tipo de poder digamos así que pueden tener influencia sobre gobiernos realmente directamente nuevos masones digamoslo así nuevas nuevas logias de diferentes temas pero pero de este tipo porque como bien sabes poder ellos siguen teniendo poder realmente lo que lo que se tendría que es lo que está en aumento ¿sí? el tema de divulgación cada vez más gente está divulgando y cada vez más gente está despertando a ver no a un ritmo muy grande pero lento pero sí están despertando yo estoy viendo esto yo es lo que lo que veo en el mundo lo percibes ¿sabes? cada vez más gente está despertando entonces no va además si esto sirve Bashar si recuerdas quién era Bashar lo dijo en el 2012 no 2013 que en el 2012 ellos han medido la primera vez una frecuencia general del planeta de la humanidad la primera vez era ligeramente más positiva que negativa es decir la báscula digamos así se ha movido un poco más positivo que negativo entonces a partir de aquella fecha del 21 de diciembre de 2012 cuando se decía que es el fin del mundo porque no ha pasado nada ¿ves? decían que realmente es cuando terminó la cuarentena con respeto a la tierra es decir esto no quiere decir que a partir de esta fecha van a venir un montón de naves y ovnis y van a aterrizar por todas partes no porque no puede ser porque causarían pánico igual en la gente está clarísimo yo tengo el vídeo aquí lo recomiendo sobre la sobre la psicología del primer contacto es decir no estamos preparados aún para el primer contacto oficial entonces no significa esto sino que significa que pueden haber intervenciones menores dicho así con la humanidad con ciertas personas con grupos reducidos de personas para tener contacto para tener comunicación y para amplificar más esta frecuencia positiva entonces poco a poco estamos creciendo digamos así porque cada vez hay más gente que está despertando y está hablando de estas cosas no lo van a conseguir no lo van a conseguir nos quedamos con esas palabras Stephen creo que que sobre todo en el positivismo que estás transmitiendo en este vídeo espero que llegue a todo el mundo espero que llegue a las personas que espero de también claro para eso para eso se hace sobre todo viniendo de ti que lo transmites también y con datos que no estamos hablando nunca de cosas inventadas no son muchos datos tampoco pero no son muchos datos tampoco pero lo que lo que puedo recopilar pues siempre siempre lo lo expones lo expones no simplemente tener en cuenta esto que si si veis algo raro si ocurre como estos fenómenos tan raros que habéis visto en las imágenes o como digamos todo el mundo digamos histeria colectiva en masa colectiva esto ya es sospecha de que estamos digamos así manipulados entonces no caigáis en la trampa ¿si? y os digo otra cosa que realmente nosotros esto lo dice la psicología tal cual podemos sombrear tal cual en esta definición con esta palabra podemos sombrear a través de mecanismos de la atención ¿si? sonidos imágenes es decir estímulos externos podemos sombrearlos podemos mantenerlos apartados ¿si? solamente que hay que aprender un poco como hacerlo y entonces no dejarse influenciar por estímulos externos de este tipo ¿ok? y fíjate que curioso porque por esto hemos hecho un vídeo con Danny Ransant si quiere podemos repetir el tema de de temas de canalizaciones ¿son reales? ¿son verdaderas? ¿o son manipulaciones? ¿sabes? o visiones o lo que sea ¿sabes? ¿por qué? porque puede ser exactamente esto ¿sabes? puede ser esto el Blue Beam el Harp o lo que sea transmisión telepáticamente de ideas de mensajes que pueden ser falsas hay una cosa Stephen que quiero comentarte ya que sabes o intentas no centrarte en los estudios en el tema de la mente hay una una cosa que suele estar pasando últimamente y en relación a todo lo que estamos hablando creo que sería bueno comentarlo muchos amigos muchos compañeros incluso divulgadores de todo este tipo de cosas que hacemos llamado misterio dicen que algunas veces sienten que no son ellos como personas y saltan agresivamente hacia contestaciones o actos que ellos mismos dicen perdona he sido yo esto el que lo ha hecho o porque lo he hecho sin venir a cuento cuando sé que yo no soy así o por nada se pierde el control y explota uno ¿crees que puede estar haciendo algo alguien o algo? yo creo mira mira en el manual DSM4 que es el manual de diagnóstico en psiquiatría habla de un trastorno pero esto no es esto realmente no es un trastorno pero habla de un trastorno que se llama trastorno disociativo de personalidad o doble personalidad o personalidad múltiple y realmente aquello es que la persona tiene diferentes esquemas mentales que una vez sabe me parece que lo he mencionado esto con el tema de que dos la misma persona que tiene dos diferentes personalidades cambia de repente inconscientemente de un esquema a otro es decir no sabe una identidad no conoce a la otra identidad ¿sabes? es absolutamente su cerebro deja de recordar qué pasó ¿sabes? con la durante aquel tiempo cuando está exhibiendo la otra identidad y esto ¿qué ocurre? que podría ser mi sospecha es que incluso podrían inducir este tipo de no sé no sé cómo lo hacen o cómo podrían hacerlo con qué tecnología de transmisión de ondas o algo así y entonces afecta el cerebro afecta tu tu conciencia o afecta tu subconsciente y cambias de un plano a otro me has entendido ¿verdad? porque es que suele estar pasando últimamente a lo mejor por nada ¿no? se pierden los nervios no estás conscientes sencillamente no estás conscientes de tus actos y dices tú es lo que hablamos también la última vez es parecido a Montauk es parecido a Paperclip es parecido a MKUtra es que no sabes qué haces claro es que incluso se está transmitiendo a ciertos sitios que no tienen nada que ver a lo mejor por ciertos metales pesados que se expulsan a la atmósfera y todo respiramos no pueden llegar a estar afectando eso es que en trial también hay veces que tú vas por la carretera y de pronto alguien por la derecha hace algo tú le pitas diciendo chico tengo un poco de cuidado y encima la otra persona que va por la derecha pum se para se baja y dice ¿qué pasa? ¿verdad? ¿no? o este tipo de reacciones tan radicales que se están dando creo que son para estudiar no son todas no son todas yo no digo que todos los casos se deban a este control digamos así sino que sencillamente existen por ejemplo psicológicamente digamos fenómenos llamados como por ejemplo ceguera de atención ¿sabes? ceguera en ciertos momentos para tener atención dividida o atención enfocada justamente en una cosa solamente entonces a ver pueden ser casos naturales dicho así naturales es decir que la gente no presta atención donde tiene que prestar sencillamente sombrea como dije sombrea los estímulos externos entonces no se da cuenta que hay un peligro o algo así o que estás cometiendo algo pero no es el hecho no es el hecho sino la reacción la reacción aún sabiendo que está mal reaccionas agresivamente la agresividad yo me refiero sobre todo a la agresividad que está empezando a resurgir en tantas personas que tú dices que cómo puede tener esa agresividad a lo mejor una persona esto te lo explicaré un poco de otra forma la agresividad realmente se transmite a través del campo porque nosotros estamos interconectados todos y cuando justamente esa crisis por ejemplo la situación está digamos así delicado ¿no? frágil entonces la gente puede llegar a un nivel de tensión a un nivel de frustración de preocupaciones que realmente se convierte demasiado como irritable ¿no? entonces esta cosa puede ser tranquilamente una manipulación ¿sabes? a través de sistema social que podrías decir ah no que esto es la sociedad sí ¿quién lo hace? claro me vas a decir nadie lo hace sí no 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 lo están provocando ¿quién ha creado la culpa? ¿quién ha creado la crisis? el club ¿quién se está provocando? ¿sabes? entonces por decir así la situación económica por ejemplo familias que no tienen nada ni ayuda están viviendo de la nada es que es impresionante pues claramente hay gente que llega a un nivel de digamos de límite a su límite de aguante a su límite de resistencia entonces cuando ya pasa este límite este umbral se convierte en irritable en irritable en bueno y este estado de ánimo se transmite ¿ok? se transmite y el ambiente se convierte en irritable en tenso entonces todo el mundo se vuelve tenso todo el mundo está no sé con prisa con lo que sea con las con las desdichas con las preocupaciones y con todo eso entonces claramente que aumenta también los casos de agresión los casos de ira los casos de hostilidad ¿sabes? entonces claramente mira lo que está ocurriendo dime si todas las banderas falsas que están pasando todas estas banderas falsas de ataques de terroristas y todo esto son banderas falsas lo sabemos pero todos estos acontecimientos están amplificando el estado de ánimo de la población ¿ok? es decir amplificando el estado de ánimo negativo me quería decir ¿sí? y negativo ¿por qué? porque además están provocando por ejemplo islamofobia en este caso ¿sí? están provocando miedo bajas vibraciones bajas frecuencias y es que ¿te das cuenta? somos manipulables están manipulándonos así y digo yo Estefan hablando de todo lo que estamos hablando que realmente todo tiene su concordancia y todo está unido a lo que estamos hablando y al proyecto Bluebeam inclusive ¿qué me dices sobre este avión de Egypt Air que de pronto ha desaparecido de las noticias? te tengo que decir una cosa lo siento pero no me metí es decir esta vez no lo investigué no lo sé no tengo idea no lo investigaste raro raro Stephen no tengo tiempo no me puedo dividir a tantos sitios lo siento esta vez no puedo opinar de esto no sé sospecha diga mira si digo cualquier cosa te lo decía porque porque claro que desapareciera tan pronto de los medios claro claro pero lo que es algo muy muy curioso si lo que te quiero decir que es diga cualquier cosa ahora solamente podría ser especulación que no tengo datos no no yo creía que prefiero no creía que que tenías datos porque normalmente sé que sueles tener datos de muchísimas cosas que ocurren yo tengo del caso del avión derribado encima de Ucrania si eso es un misil ruso si eso sé que es un misil ruso no que va si que va yo la la ¿a veces que era un misil ruso? fue un misil ruso ¿seguro? yo tengo la no era un caza no era un caza eh ucraniano tengo no era provocación no es provocación contra Rusia para entrar en conflicto con con esas son las dos partes tú estás con esa parte yo estoy con la otra vale venga vale no importa un día un día un día hablaremos sobre todo esto si quieres sobre los aviones los aviones bueno Stephen eh te agradezco una vez más toda esta magnífica clase que que recibimos siempre contigo de de psicología y de de estos controles mentales que a los que estamos siendo eh estudiados o directamente nos están haciendo ver eh te agradezco una vez más tu tu tiempo que sé que es muy valioso gracias a ti también y y ya sabes también es tu tiempo compartimos compartimos tiempo Stephen eh te agradezco enormemente tu 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 clases como te estoy diciendo eh esta es tu casa gracias a ti y volvemos próximamente volveremos con más cosas con más conspiración pero que te la hayas estudiado eso 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 muy bien Stephen muchas gracias pues gracias también a ti a todos los que nos ven y os mando un fuerte abrazo ok muchas gracias Stephen eh gracias a todos ustedes nos vemos en el próximo eh videoblog y soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir hasta la próxima gracias un saludo mmm 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 Gracias.